Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids En el vídeo de hoy vamos a colorear a Rocky de la Patrulla Canina Mirad que chuli, lo tenemos aquí preparado Y lo vamos a pintar con todos estos colores que tenemos aquí a la derecha ¿Queréis que lo pintemos juntos? Venga, pues vamos a empezar Rocky ya sabéis que es de color gris Así que vamos a empezar coloreando su cara y sus orejas de color gris También colorearemos sus patitas ¡Perfecto! ¿Qué más? También podemos pintarle la oreja Así que cogeremos un rosa clarito y pintaremos el interior de la oreja Todos sabemos que Rocky lleva un traje de color verde Así que vamos a coger el color verde y le pintaremos el traje ¡Perfecto! Y también la gorra Que ya está, ya la hemos coloreado El collar de Rocky es de color naranja A ver si lo podemos pintar de naranja ¡Sí! ¡Perfecto! Así muchísimo mejor Y también lleva una mochila de color verde ¡Mirad que chuli! Vamos a pintarlo por aquí ¡Perfecto! Y por último vamos a pintar el fondo ¿Qué os parece si lo hacemos de color azul? A ver cómo queda ¡Wow! ¡Qué chuli! Y hasta el fondo del fondo lo podemos pintar rojo ¡Ah! Por cierto Se nos olvidaba pintarle los ojitos Vamos a pintarlos de color marrón ¡Perfecto! ¡Ahora sí que sí! Ya hemos terminado con el dibujo de Rocky ¿Qué os parece amiguitos? ¿Os ha gustado? ¿Cómo ha quedado? A mí me ha encantado Bueno amiguitos pues si os ha gustado este vídeo Dadle un me gusta Compartidlo con quien vosotros queráis Y suscribiros a nuestro canal Aún como Kids Que seguiremos haciendo vídeos súper divertidos como este Para todos vosotros Un besito enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!